93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a quemar a Kim y Fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodle, que ni más cosas Si a la Fórmula Eterna parte 2, también hay que dar de Born Again, se lanzará en noviembre del próximo año, Cory y Catan Garza hará en Avengers Secret Wars, Spiderman de What If va a estar en los Guardián del Multiverso, Sony está hablando algo con más morales Giancarlo Posito no va a ser ni Magneto ni Profesor Equipe, él lo hubiera gustado Y bueno, aquí dice que Jennifer Water le gustó la relación con Daredevil, Finn Jones quiere regresar el UCM como Aaron Fist, la actriz Mia Gott aún sigue en Blade Esas son noticias que ya hemos visto, básicamente Esas son noticias que ya hemos visto, ahí están todos, las noticias de Marvel que pueden encontrar Needs a decir que yo tengo que ver Se fue tan mal, pero nunca de la vez Chau en inglés, chau, baby, soy un wreck Crash en mi lugar , baby, yo es el wreck Needs a decir que yo tengo que ver Sub설en